Es que no es raro Se me sigue bien raro Hola cachurros, soy Spy7796 y bienvenidos a nuevo canal Hoy estamos en un nuevo video Pero esta vez como les había prometido Los que me sigan en Facebook y todo eso Que iba a salir a la calle O sea, a dar un paseo con un amigo Con la publicidad para ver como reaccionaba la gente Y la verdad es que Me quedé con una gran experiencia la verdad De como pasó todo la verdad Y no, es mi primer videoblog Así que no se esperen mucho No se esperen mucho, pero bueno Ahí más o menos, más o menos Ahí les voy a dejar algo de lo que estuvimos grabando Porque la mayoría de las partes Nada más íbamos caminando y sin hablar Y pues Ya me callo un mes Y los dejo con el video Vale, 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 vale Tú sigue, tú sigue Vemos como reacciona la gente Vemos como reacciona la gente Es que no es raro Sigue bien raro Sigue bien raro Por la ruta Sí Es la primera vez que sales con el piso Sí Es la primera vez Porque gracias a ti No te pongas nervioso Todos hacemos una locura Al un día Queda un camino largo por recorrer Sí, lo sé ¿A dónde iremos? ¿A dónde el vecino nos diga? Jajaja Desde que está abierta esta acción La señora sonrió Sí, pues Casi no hay gente Y vosotros más cosas también Oye, no, no, no Ruta ¿Otra ruta? ¿En serio? No, mamá Mira, mira la gente como reacciona Se está viendo y se fría Así como de ¡Wow! Sí, lo sé Lo de las motos te dije que te iban a echar desmadre Sí, pues Llévate esta mascota también Día uno La gente piensa que Spike es mi mascota ¿Qué chato grita en serio? No los escucho Sí, yo La mascota La mascota ¿Por qué crees que tú es la mascota? Veinte minutos y la gente sigue pensando que Spike es mi mascota O sea, yo creo que si de este video nos salen unos ¿Qué? ¿20 likes? Unos 30, son los mínimos que he llegado Si no sale de ahí 30, no vuelvas a salir Este video tiene que ganar 30 likes Al menos 30 likes Sí, al menos Todos Todos gritando Todos gritando La neta de varias personas como que si son un poco más alegres y otras como que no Como que no, se me quedan viendo raro Es que lo bueno de toda esta gente, en especial aquí en Morelos, es que no son tan malos, o sea, todos lo toman a juego y es lo bueno Ahora sí, ahora sí, van a pensar definitivamente que Spike es mi mascota No lo sé, es mi mascota ¿Vienes calor? De hecho Sí Ah, Dios Mira, viene un perro Yo pienso que soy un oso La gente piensa que Spike es mi oso Un oso Un oso Y ya vamos a llegar, ya está, ya llegamos a la, a la caja Puede que Spike muera atropellado por un carro Pero es normal, no se preocupen Puede ser, puede ser Traigo Saldo, ahorita le hablo a la ambulancia Mira, la niña se ve Salió a sonreír Qué lindo ¿Sabes qué es lo que falta? ¿Qué? Un tercero que vaya agarrando eso y vaya viendo que salga el video Ah, eso sí Así que ya saben, están las audiciones abiertas para camarógrafos No pagamos nada porque no tenemos dinero Exacto Yo me dolió la mano Mira Pues ahorita me la presto, ahora me toca grabar a mí Es todo tuyo Ah, espera ¿Puedes guardarme la pauta? ¿Puedes guardarme la pauta? ¿Puedes guardarme la mano? De hecho ¿Tienes la chiflada? Tranquilo, tranquilo Está todo bajo control Sí, de hecho Voy a grabar un poco mi sombra De que arreglo esto Se va a morir pero no hay bronca Bueno, yo estoy aquí muriéndome Aquí Mi compañero agarrando la pauta Ay, Dios mío Ya que me estoy muriendo de calor y todo Pero Está siendo una gran experiencia la verdad Ya que llegamos al parque Pues ya voy a poder descansar un poco Pero bueno Los reggaetomeros Cuando tengo la cámara Yo Y así voy Más loco mucho, ¿vale? Sí Es que como ahorita ibas con la cámara Pues no hacía ni nada Pero ahorita ya estoy Ah Espero que sí Este video es muy apoyado Es mejor de comprar un surfier Sí Eso sí Porque con un palo surfier La verdad es muy difícil Y yo me hago un lado Porque ese perro Tiene mala pinta La verdad Hola perrito ¿Cómo estás? ¿Jugura les de miedo acariciar un perro de la vida? Sí, lo sé De la muerte Pues ya estoy llegando casi hasta donde vivo Sí Y yo pues De regreso me va a quedar un largo, largo camino No te apagas, tío Me reparo, me reparo Yo también Y por fin llegamos a la sombra Después de mil años pero llegamos Ah, se voltea Ja, ja, ja Puntos, vamos a buscar el número 2 En mi caso ya que En el título del video dice Que ese es el número 6 Pero bueno En mi caso es el 2 El número 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!